Y lo primero que tiene que hacer Canelo es pelear con su retador oficial, el retador oficial es Benavides, tiene que hacer esa pelea, Crawford no se que su peso cuelter, no se que esta haciendo Que se deje de mamar, Juan Manuel Márquez reacciona y explota a la posible pelea, Canelo Álvarez contra Teruel Crawford en las 168 libras, si, imperdible Pues hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Vox TV, bienvenidos a esta subsección al Estilo Mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos Y es que, ay 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 amigos míos, paren todo porque si, siguen las reacciones, siguen los ecos y sigue la polémica luego de que se dieran a conocer supuestamente Los próximos planes de Saúl el Canelo Álvarez para este nuevo año, el 2024 y donde ojo, aparece como su próximo rival Teruel Crawford Y es que, Crawford, Canelo Álvarez es una de las peleas que más polémica han levantado dentro del boxeo Porque como todos sabemos, para poder enfrentar al Canelo Álvarez, Teruel Crawford tendrá que subir 3 divisiones amigos míos Si, y por eso, muchos fanáticos, muchos expertos y todos los detractores de Saúl el Canelo Álvarez Ya están explotando contra el boxeador mexicano Pero, el día de hoy les traigo la reacción más esperada, la reacción también más polémica Y la reacción que, como les digo, era la que todos, pero todos, pues estábamos esperando ¿Y por qué? Porque acaba de salir nada más y nada menos que Juan Manuel el Dinamita Márquez Para muchos, el principal detractor, el principal hater y para otros, quien se atreve a decirle las cosas como son al Canelo Álvarez ¿A qué creen? Pues sí, a reaccionar a esta posible pelea, Canelo Álvarez contra Teruel Crawford ¿Y qué creen? Pues sí, como es una costumbre, el Dinamita Márquez otra vez explotó contra el Canelo Álvarez Y si tú quieres saber qué opina Juan Manuel Márquez sobre esta próxima y posible pelea ¿Canelo contra Crawford? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y qué piensas sobre que Canelo, supuestamente en 2024, siga sin pelear contra David Benavides? Pues mi amigo, como es una costumbre, aquí a un lado te voy a dejar las declaraciones exactas de Márquez al respecto Pero primero, como también es una costumbre, déjenme ponerlos rápido en contexto Bueno, pues sí, agarraron infragante a Juan Manuel Márquez en un evento Un periodista y para los medios de comunicación, Juan Manuel Márquez Por primera vez dio su reacción a la posible pelea Canelo Álvarez contra Crawford Pero lo hizo prácticamente sí, mis amigos Reafirmando que la única pelea que tiene y debe de hacer Canelo dentro del boxeo Es David Benavides, que no hay otro rival y que no hay otra pelea que tiene que hacer el Canelo Y si no me creen, ahora sí, ya aquí a un lado les dejo sus declaraciones exactas Pues al respecto, esto fue lo que dijo Juan Manuel Márquez, mis amigos Aquí lo primero que tiene que hacer el Canelo Álvarez es pelear con su retador oficial Y su retador oficial es David Benavides Entonces, esa es la pelea que tiene que hacer Contestó Juan Manuel Márquez al ser cuestionado sobre qué pensaba Acerca pues de una posible pelea que como todos sabemos se puso en la mesa en los últimos días Entre Teruens Crawford y Saúl el Canelo Álvarez Y ojo, antes de siquiera dar su opinión o reacción Reafirmó que Canelo tiene que pelear pero contra Benavides Entonces, ya habiendo recalcado eso, Juan Manuel Márquez continuó Entonces Teruens Crawford es un peso welter, dijo Márquez Que va a subir a la división de peso super mediano No sé qué está haciendo Crawford es un gran peleador pero hay que entender Que para eso están las divisiones Que para eso están los pesos dentro del boxeo Y Teruens Crawford lo que tiene que hacer es pelear en su división Creo que va a haber aparte muchas ventajas a favor del Canelo Álvarez Pero la gente la pelea que quiere ver es Canelo Álvarez contra Benavides ¿Qué opinan amigos míos? Pues sí, ahí está la reacción de Juan Manuel el Dinamita Márquez A esta posible pelea entre Canelo Álvarez y Teruens Crawford Donde Márquez prácticamente le dice a Canelo que se deje de tonterías Que si va a hacer una pelea tiene que hacer primero la que debe de hacer Y la que los fanáticos quieren ver ¿Y cuál es? Sí, Canelo Álvarez contra David Benavides Pues ahí están estas palabras Ahí está la nueva crítica Y explosión de Juan Manuel el Dinamita Márquez Contra el primer campeón indiscutido mexicano Y yo les pregunto a ustedes ¿Qué piensan al respecto? Tienes razón Juan Manuel el Dinamita Márquez Canelo no debe ni de pensar pelear contra Teruens Crawford Y debe de pelear contra David Benavides ¿Qué piensan al respecto? En fin, nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!